¿Cómo se lleva un luna? Todos podemos una mancha llevar en este mundo tan profano Tiempo en el impio no ha sido humano Miras que terribles resultan las frentes demasiadas Como no comprenden parece que perdonan Pero en el fondo siempre nos condenan Vuelve conmigo mi amor Que tus errores no me causan temor Pues mucho más que todos ellos Valen uno solo de tus cabellos Así como eres, así yo te quiero Por eso ya ves, ya me entiendo ya Doy espaldas al mundo Para adorar en tu cara ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡Qué casas! Tan la gente es demasiado buena, como no comprende el mar, sé que perdona, que en el fondo siempre nos condena. No es que no olvido, mi amor, que tus errores no me causan peor, pues mucho más que todos ellos, vale un beso solo de tus cabellos. Pues así yo te quiero, por eso llame, que al sentir tu mirada. Y espalda, saludo, para adorar tu cara. ¡Gracias!